Yo estudié cinco años leyes yendo a una hora de clase al día, ¿sabe cómo lo hice? Porque yo iba a mi escuela, llegaba a las nueve de la mañana, salía de la escuela a las diez de la mañana y llegaba a la escuela de ley a las once, iba de once a doce, a una hora de clase, la hora que había de once a doce, a las doce salía y partía de nuevo para mi escuela, todos los días. Entonces, hoy cuando los niños, mis nietos por ejemplo, lo van a dejar en auto a la universidad y más iba, no estudian. Entonces yo tenía, yo pude recibirme, porque además de ir una hora de clase, él estudiaba en la tarde, estudiaba en la noche y tenía que ir a mi escuela. Y después, cuando fui periodista deportivo en la radio minería, trabajé diez años, tenía que ir a leer las noticias deportivas en el programa de la minería con el Pepe Abad, las leíamos, de siete a ocho de la noche, a las ocho de la noche, a las ocho de la noche, me iba al parque forestal a estudiar, comíamos un sándwich con Juanito Abad y otros. Cuando uno quiere salir del estado que está de pobreza, la única vía es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar.